El señor Martín Ojeda, director de la Cámara de la Industria de Transporte. Señor Ojeda, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Isaro, gracias por la llamada a tus órdenes, como siempre. Sí, es una situación difícil, se está desbordando este tema, ya comprometidos del sector transporte por estas amenazas, distorsiones. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre este problema, señor Ojeda? Primero, como tú muy indicas, que esto ya se salió de las manos. Estas situaciones ya se estaban avisando años atrás en base al transporte ilegal, que como muy indica la policía, en la reunión que hemos sostenido en los últimos dos meses, era lo que se llamaba el falso chalequeo, un tipo de extorsión al transporte ilegal o una pseudo-protección que cuando venían los inspectores, cuando venía la policía, cuando venía otra autoría, simplemente los vilipendiaban, prácticamente los masacraban y era un tipo de extorsión. Y si tú te das cuenta, en un análisis de las primeras amenazas y fallecidos, ha sido el transporte ilegal. Colectivos, en la zona del norte, etcétera, etcétera. Pero ahí no acaba el tema. Ellos, por desgracia, al estar dentro de un sistema de transporte, que no es el idóneo ni tampoco el legal, ya sale el trabajo de las unidades de transporte urbano, porque esta problemática se ha centrado en el transporte urbano. Y es por eso que ya sabían quién era la competencia de los ilegales, ya sabían qué unidades vehiculares tenían la frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, señor Ojeda, es decir, que este tipo de amenazas, este tipo de extorsiones, vienen desde el mismo sector de transporte, ¿no? Claro, del sector informal. Del sector ilegal. Ese fue el hecho del virus. Si uno quiere resolver el problema, tiene que ver dónde nació el virus. En este caso, en el transporte. Es muy parecido al tema de construcción civil. Acuérdate que el tema de construcción civil, que tiene años en esta situación, comenzó primero con construcciones precarias, movimientos de asentamientos humanos, y de ahí comenzó a avanzar hasta tal punto que para hacer una cotización de un edificio, está el cubo. Pero es algo que es la triste realidad, y eso nadie te está describiendo la pólvora. Lo que sí, como... Sí, te escucho. Sí, señor Ojeda, hemos escuchado hace unos instantes a la presidenta Dina Boluarte referirse al tema, nos ha dicho, bueno, a todo el pueblo, a todo el Perú, que ya se les está respirando desde el cogote, dice, a estos grupos de criminales, y pronto va a haber la captura. ¿Le creen ustedes, usted como representante, por ejemplo, de la Cámara de Industria del Transporte, hemos escuchado a otros y hemos tenido la opinión de los mismos transportistas, que lamentablemente no creen, ¿no?, del actuar de las autoridades frente, y como usted lo ha dicho, ¿no?, esto viene ya de tiempo atrás. Bueno, habría que decirle a la presidenta, por la investidura que tiene, que el ciudadano en general, las actividades económicas en general, y en este caso el transporte, yo como director de la Cámara Internacional de Industria del Transporte, que es un gremio internacional, ya desde hace un año y medio, se emitió un documento donde participamos en la ONU, que fue dirigida a todos los gobiernos, para darle la seguridad a las actividades de transporte en general, debido al alto índice de delincuencia. Pero parece que en esa época no lo leyó, y ahora que lo está respirando, esperamos que, no queremos solamente que le respire el cuello, tampoco quiero que lo ves. Claro, ¿no? Queremos que aplique la ley. Exacto. Ahora, hablando de la ley, el ministro Juan José Santibéñez ha dicho que hay un proyecto de ley que ya se va a enviar al Congreso de la República para sancionar a cadena perpetua a estos delincuentes, ¿no?, que están en el psiquiatriato y la distorsión. ¿Usted cree que es falta de ley o la aplicación, en todo caso? Mira, normas pueden haber muchas. El tema es la aplicación justa de la misma. Y actualmente hay un problema que en parte lo está resolviendo la Policía Nacional del Perú, que tiene que ver con el hecho de una unidad especializada, así como fue la Ságuera Negra, los años 80 por el tema de asaltos a bancos, así fue como la creación de la GEIN, o el GEIN, el tema terrorismo, una unidad especializada de la policía dedicada únicamente a actos de extorsión. Pero ahí no termina. La contraparte, que es el Ministerio Público, que es un poder distinto al Ejecutivo, al Legislativo, también necesitamos una respuesta de ello, que es la creación de una Fiscalía Supranacional dedicada a delitos de extorsión y bandas criminales, que no existe. Y debido a lo dinámico, como es el transporte y otras actividades económicas, donde un delito se hace en el RIMAC, otro delito se hace en Guaral, y que tiene que ver con la misma banda, es necesaria una Fiscalía Supranacional para que coordine con la unidad especializada que se está creando en la policía. Pero no hay respuesta del Ministerio Público. ¿Por qué? No sabemos. Claro, y vemos lamentablemente, señor Ojeda, con toda razón usted lo dice, más bien un enfrentamiento, entre la policía, el Ministerio Público, la policía dice que actúa y acusan al Ministerio Público, a los fiscales a soltar. Acá debe ser un trabajo tripartito entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la propia policía, ¿no? No, acá tienen que estar todos los poderes, porque el mismo Congreso, una norma para qué? Para que me saque la norma de los autos colectivos, y que indirectamente también los protege a estas bandas, porque están con la ilegalidad. Es un tira por todos lados. Muchos intereses, ¿no? Muchos intereses. Muchos intereses, porque lamentablemente el transporte y todas las actividades complementarias del transporte tienen una falsa liquidez. ¿Por qué decimos falsa liquidez? Porque, como ingresa dinero diario, mantenimiento de flota, planillas, seguros, revisión técnica, pagos de crédito financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Combustible. El más alto de la región. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿a dónde va a llegar el transporte? Lamentablemente, esta amenaza de ilícitos no solamente afecta la seguridad, también hace que la calidad, la poca calidad que aún mantiene el transporte urbano, sea peor que antes, porque no van a tener plata para mantenerla. Claro, estamos hablando del transporte formal, ahora, de lo que estos transportistas informales, justamente, veía una información incluso, para poner como ejemplo, en estos colectivos que se dan, pues, desde lo que corresponde Javier Prado, se van hasta el Callao, hay una especie de estos autos tipo combis chiquitas, ¿no? Que estos son manejados por algunos choferes, pero no son dueños de los vehículos, y la vez pasada se denunció que solamente una persona era dueño de hasta de 15 de este tipo de vehículos. Entonces, hay una mafia, ¿no? Muy bien lo indicó, sí, muy bien lo indicó el señor Juan Pablo López del Comercio, en un análisis de investigación que realizó, que habían 12 personas que eran los dueños de la Javier Prado, porque este fue el título del informe periodístico. Pero no se ha hecho nada, ¿no? No se ha hecho nada al respecto, y no se hace, o sea que se pone conocimiento, mire, ahora se tiene que llegar a estas circunstancias de muertes, paros, los perjudicados son los usuarios, escuchaba una madre de familia con justa razón, decir que ella tiene mucho temor, incluso que sus hijos se vayan a estudiar, y puedan ser víctimas de este tipo de actos violentos, ¿no? Mira, ahí no acaba el problema, ¿no? Porque como tú muy bien indicas, la impunidad es tal vez en el tema del transporte, la madre de todos los errores en el tema de seguridad vial, la impunidad es el peor ejemplo que le puede dar al usuario, el peor ejemplo que le puede dar al que quiere invertir, etcétera, etcétera. Y esa impunidad está tan corroída que estamos viendo la peor situación en estos días. Aparte de eso, nosotros estamos en reuniones, los otros gremios son cerca de nueve gremios urbanos, los corredores, el metropolitano, la confederación de carga, a EMUS, con EXA, a CESTRACA, a NITRA, que abarca un sector de empresas de conducta, si se moleste, que no son del todo idóneas, pero bueno, tiene todo el derecho porque está habilitado. Pero si uno va a hacer un paro por principios, valores, para luchar contra la inseguridad, en el cual lo hemos coordinado con el general, lo hemos coordinado con el ministro, del interior, o sea, lo hemos expresado, no tiene nada que ver, lo hemos expresado, lo hemos expresado a la ATO, porque tal como sucedió en Chile, cuando mataron un camionero, todo el gremio de Atacama, que sería el más fuerte transporte camionero de Chile, paró. O cambia la cosa, gobierno, o nos sentamos acá, todos los camiones. Eso es parte de una posición que aún no se ha manifestado, pero si sale un gremio que no es el representativo, y no ha coordinado con nosotros, y ya se está coordinando para bien o para mal con la autoridad, quisiéramos que no seamos los tontos útiles para un tema político, o para un tema protagónico. Si quiere postular al Congreso, que lo haga por su nombre. Porque los gremios, que te comentaba, a excepción del último, no están vinculados en el paro del 26. Eso es bueno aclararlo. Claro. Lo que sí queremos, es una respuesta inmediata del Ministerio Público. Así es. Y si esto se demora, ahí todos los gremios, porque es un tema fundamental, la unión, no que se llame unión, sino la unión como sí, que se establezca un paro. No hay otra forma, señor Ojeda, no hay otra forma, porque desunidos, pues no se va a llegar a nada. Claro. Ahora, señor Ojeda, estamos hablando de Lima, ¿cuál es la situación en el interior del país? Bien, nosotros no hemos analizado el tema de otras ciudades, salvo el tema de Trujillo, que fue muy convulsionado en los últimos meses, donde había una muy buena gestión de la policía, y queremos que se replique el Lima y Callao, que es el caso de transporte urbano. Ahora, siempre, ahora se está hablando ante situaciones violentas, de criminalidad, declaratoria de emergencia. ¿el transporte se podría declarar en emergencia, señor Ojeda? Explíquenos, por favor. No es el caso, y te explico por qué. Porque hay muchos pepes el vivo, y no confundamos las crisis que estamos sufriendo, hay muchos pepes el vivo, que ante la alta ilegalidad, y que son, siendo ellos, ilegales, y con el apoyo de sus amigos, los congresistas, no todos son malos, hay remalos, están esperando una, una, pero una, estado de emergencia en el transporte, para que saquen todas las normas que ellos quieren. Otra cosa, es que el Estado, a través de sus funciones, declare, en estado de emergencia, la ciudad, por tema de convulsión social, que es distinto. Claro. Porque acá hay varias actividades que están vinculadas, los bodegueros, construcción civil, centros médicos, por ahí nos han comentado, transporte, etcétera. O sea, no es un tema, solo el transporte, pero que quieren aprovechar, para sacar, una norma, de estado de emergencia en el transporte, hace algunos años, los ilegales están como locos por sacarla, porque quieren sus normas de manera inmediata, y creo que eso no le va a ser bien, a ti invierte, con la norma, y con la estabilidad jurídica, y su inversión realizada. Así es, ¿no? Quieren llevar agua para su molino. Hola, finalmente, señor Ojeda, usted es director de la Cámara Internacional, de la Industria del Transporte, ¿cómo estamos nosotros los peruanos, aquí, en lo que respecta al transporte, comparado con otros países de la región? Mire, en el transporte urbano, debido a la integración, sostenibilidad, que se da en dicha actividad, debemos ser los únicos. Porque hasta Bolivia, y con todo respeto a Bolivia, que siempre uno decía, la informalidad y legalidad, no tiene esa ilegalidad, que se ve en la ciudad capital, como es Lima, hay una cohesión directa entre ambas provincias. Y con todo respeto, somos los segundos peores en el mundo, con los peores conductores, somos el peor tráfico en Latinoamérica, somos el peor, en no establecer sistemas de integración, de transporte sostenible, en el transporte urbano. Tenemos un comisionismo, que lo está destrozando, en el transporte urbano, son muy pocos los que tienen propiedad, como empresa, y por eso que la ley del centavo, que una especialista lo sacó en la Universidad Católica, hace más de 15 años, sigue siendo una realidad en el país. De nada ha servido, señor Ojea, entonces estos transportes del metropolitano, los corredores azules, en nada, porque vamos retrocediendo. Lo que pasa es que, si tú sacas un porcentaje, de cuánto equivale el corredor, y el metropolitano, en el transporte de 11 millones diarios, en Lima y Callao, solo equivale al 8 al 9%. El 3, 4%. El resto, transporte tradicional, que entre ellos, hay gente que sí quiere salir adelante, pero también hay gente que quiere mantener el status quo. Y el status quo, es ser el virrey de afiliados, donde se preocupan de cobrar, y no se preocupan de la calidad del servicio. Se han reunido con el ministro ya del interior, ¿no? El señor Santibáñez. Sí, nos hemos reunido el día de ayer, el día sábado de otro grupo, el día de hoy de otro grupo. Yo, si fuera ministro del interior, el día de hoy de hoy, una, se puede creer. Claro, claro, porque así no se avanza, porque no se llega a ningún tipo de conclusiones. Se fue la señal. Así lo escuchamos, así lo escuchamos. Claro, creo que se está cortando, pero acá, es necesario, es necesario, que también el transporte urbano, el transporte tradicional, tome una vocería técnica, que la necesita, no porque no falten técnicos, los hay muy buenos, pero también hay mucho falso protagonismo e intereses políticos que van más allá del beneficio del usuario. Eso es, los intereses políticos que muchas veces hacen daño a muchos trabajos que verdaderamente para tener un resultado se truncan. Muchas gracias al señor Martín Ojeda, vamos a ver qué es lo que pasa, esperemos pues que esto se vaya solucionando, esté en manos de las autoridades, y también en manos de los transportistas, para que se puedan unir. Vamos a seguir conversando, segura, en otra oportunidad. Un abrazo, señor Ojeda. Muchas gracias, a tu suerte. Bien. Gracias. Gracias.